Estamos hoy eliminando una de las peores barreras de la ciudad en términos de tiempo, de la congestión que generan. Es un beneficio para miles y miles de vecinos de Pompeya, de toda la zona sur de la ciudad y también del conurbano. Ustedes saben que el puente Alcina es una de las principales entradas y salidas de la ciudad que a veces uno entrando, saliendo, podía llegar a esperar hasta 20 minutos en esta barrera. O sea, nuestro plan de una ciudad sin barreras, que es parte de todo el plan interurbano de mejora del tren que recién decía Guillo, este de hoy es un paso enorme. Estamos sacando la barrera que más congestión genera en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos todo el diseño, toda la idea, el desarrollo de hacer este viaducto para el Belgrano Sur, que también lamentablemente ha sido uno de los trenes olvidados de nuestra red, un tren que viene de la Matanza, que es uno de los principales medios de transporte de la gente más vulnerable, el conurbano, el cual nunca llegó a constitución. Y siempre llegaba esa estación Buenos Aires que generaba una necesidad de transbordo, un transbordo que era muy costoso porque hasta hace poco no existía la red sube.